y 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 es que te iba a decir que este iba a salir de ahí caminar un rato no es que quiero ir a caminar y que también lo que yo quiero ir a la cancha por mí no hay problemas está bien que se relaje yo solo decía por si quería pasar aquí acosado no es que quiero ir a la cancha porque va a jugar un equipo bien bueno que los locales vamos a ver si ganan los equipos para que vean que con los que no andan en un equipo grande le ganan entonces vaya y se relaja solo que se porta bien si yo voy a regresar más tarde solo un rato hola qué bueno que me encontré a mirar que estás en la casa qué bueno entonces porque fíjate que aquel salió y se dijo que quería caminar y relajarse entonces pues quería ver si vos me haces el favor de el favor que te dije en el día entonces sí van a avisar cualquier cosa entonces va a venir aquel que le dicen fran velasque no lo van a traer y lo van a traer y acá pidía y te lo podés ese más a la meta el bicho que trabaja allí en la alcaldía a ese también más lo van a llevar más no hombre va a ser buen equipo más cubre toda la meta más por eso no le van a engordar y el chiche se ve también más no te creo si es que traen equipazo entonces esto de aquí ni la van a hueler estos de aquí no no yo pero yo decía que que bueno pero si en eso le gana que humillación si vamos a que humillación ya me imagino yo a chiche ese bebé diciendo que le ganaron en la cuenta de instagram de que le ganaron porque porque no 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 entraron a jugar o que un ratito jugó ya lo veo yo a todos publicando ahí va todo un vídeo para youtube que ya haciendo ahí me dejaron ganar que se van a ir el chiquillo periquillo hola 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 qué tal bien qué hacen por acá pensando en ir a la calle en serio ahora en la tarde en la compañía y así hacemos más porque los de aquí necesitan como barra barra y entonces si es dentro de en la casa o algo porque no hacen nada pero andar en la calle si verdad en la casa tiene muchas obligaciones pero de eso se olvida ni siquiera ha ido a pagar los recibos ni siquiera eso puede hacer vaya a buscar trabajo haga algo útil algo que sirva nombre vergüenza le debería de dar estar aquí en la calle y en la casa no hace nada busca un trabajo ocúpate en algo que te pasa mira cómo estás aquí calle guiándome busca trabajo o sea algo algo que sea útil no andar en la calle imagínate te has levantado y desde que te levantaste a dar a la calle quién quiere que te beneficia a la casa por eso si no haces nada en la casa estamos mismo lo estás aceptando deberías de hacer algo productivo por tu vida no que solo en la calle andas pensando me imagino que ya estás haciendo viajes para ir a la cancha me imagino que eso estás haciendo en vez de buscar un trabajo tenés tu mujer tenés que vestirla tenés que calzarla tenés que darle de comer demasiado sinvergüenza yo que tus amigos ni te dirigiera la palabra sabiendo lo que no sea demasiado me imagino verdad que ya hicieron planes ya que es lo que van a ir a comer que es lo que van a ir a tomar pues si deberías de buscar trabajo mira en la casa hay un montón de palos que limpian los palos de coco anda limpia los palos de coco ni siquiera eso has limpiado te levantaste no le ayudaste a la Karina a nada porque por qué ha dado a la calle venir anda ayúdale si es tu mujer tenés que ayudarle sin que sea ya no va a ir a la cancha digo porque lo están regañando es que la verdad siempre es sinvergüenza la gang no hace nada quizás no es que a mí como está perdiendo como que no me gusta por eso sí que tenés que estar haciendo aquí bueno en la casa me voy a estar salud va por salud crees con permiso vos siempre lo mismo no sé qué te pasa y yo me voy a ir para la casa mejor me avisa como queda va a ir el video en whatsapp que me mande salud el chichi ah va le voy a decir ya vivimos tan rápido tan rápido si es que imagínate que o sea vos me has dicho que si estaba bueno que afuera y que no sé qué que no había problema y ya estaba con los bichos haciendo planes de que vamos a ir a la cancha que vamos a ir a tomar tal cosa con los bichos? ustedes son los bichos también? este si ah y tu hermana hermanete que ni vos pero tu hermana llega vos de que de que diciéndome bastantes cosas que nada que ver porque yo por ejemplo aquí siempre te he ayudado voy a trabajar y pero ya me vas a poner de cabeza con mis amigos mi amor pero y porque no vas a caminar de nuevo o sea va a ir y no le hagas caso ya sabe que ella así es enojada no hombre ya no porque imagínate que vuelva a salir y a los bichos ya le dije que no iba a ir por eso pero aquel día de rato ya está saludando ya está el chichi y ese becky va a venir yo si a él si lo quería conocer yo porque si es famoso si porque no va pues o sea pero no le hagas caso a la a la karen o sea ella si es no hombre es muy le costaba me va porque como hasta así como que me subió la presión no hombre o sea mire porque no va a caminar o sea o le llama a sus amigos que vayan a otro lado que no se haga cancha nada yo ahí quería ir para que todo lo que me regrese ya está donde ha terminado ya y hasta los autógrafos ya ven ese julio de barato hasta la nacha va a tener firmada la firma de ese chichi y ese becky a uno nada lo dejan salir y 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 muchas gracias y 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